Máina banate de toque, 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 Kida du hache, así es, Sangre, sojale, toque, naite, chile, Hoy te naiparine, muuuh! Todas se llaman lenguas. El español, el español chilango, el triqui, el soque, el francés, el nazateco, el ingles y el maya. ¿Nos vemos? Sí. ¿Qué es esto? El inglés, el francés, el francés, el francés y el francés. Todos son idiomas, todos polinesios, nele, hispano, chiños, cuacina, portugalsias, como y cuícateco, mefa, suahili, zapoteco, mixteco, náhuatl, otomi. No son dialectos, todos son idiomas. Nosotros somos los idiomas. Náhuatl, ruso, chino, francés. Todas se anomenan lengües. El catalán, el triquí, l'alemany, el xontal de Oaxaca, l'holandés i l'aranés. Pagina. Pagina. Técnica. Pagina. Técnica. They're all called languages. English, Navajo, Osage, Coast Salish, Lenape, Washoe, Japanese. French, French, Maya, Nahuatl, Nahuatl, Japanese, Chinese. They're all called languages. Portuguese, Chinese, Nahuatl, English and Nahuatl. They're all called languages. Portuguese, Chinese, English, Nahuatl. French, 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 French Gracias.